Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Darkscudo de la Fuerza, aquí estamos un capítulo más de los retos de Dark Souls y bueno, hoy estamos en I-3 perdida y nos toca el lecho del caos y bueno, aquí tienes el equipo, gato reforzado más 15, arco corto, ya veréis para qué, escudo de broma de hierba, máscara de la mama y digamos que set semi completo de remates dorados anillo de favor y protección y anillo diminuto, ¿por qué? porque no es que no tenía otra cosa que ponerme y dicho esto, esto, esto mejor lo quito, sí, quitarlo fuera, este combate se puede hacer, destruyo lo que es una de las ramas estas principales, salgo del juego, vuelvo a entrar y aparezco aquí y así pues yo no lo voy a hacer así, voy a hacerlo directamente, si me mata pues me ha matado, espero que no me mate, espero de intentar hacerlo a la primera y bueno, aquí tienes las estadísticas, el único que ha cambiado ha sido el pacto, nivel 2 y ya está, así que vamos para allá, a ver si tengo suerte y a ver si tengo suerte, básicamente, cerca de estos, creo que hay muy poquitos en este combate, muy poquitos, aunque ahí tenga 13, voy a intentar gastar poquitos espero a la hora de gastar de todos y digo, nooo, ya veréis, yo seguramente, siendo lo manco que soy, seguramente bueno, vamos a ver, se despierta el hecho del caos, de su sueño voy por aquí, vamos a esperar a Sina vamos a esperar a Sina y vamos a esperar a Sina a ver, vamos a esperar a que golpee EO 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 Hello Es que no me fío ahí está venga venga chico, corre y ahí estamos el primero roto quitamos esto a ver es lo divertido venga, en el día tengo el tiempo el nerviosismo vale, corre corre ahí, ahí, lo he parado lo paro uy, 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 casi que me caigo hoy casi me caigo vale quieto colega, quieto quieto no te enfades conmigo yo solamente voy a hacer cosas bonitas y cariñosas contigo uy, que me caigo ahí vale ahora, el arquete el arquete ahora, vamos a ver no, hay que tirarlo un poquito más hacia aquí que normalmente aquí en este juego salen las flechas desvías no, a ver jolines un poquito más para allá vale ahí estamos vamos a bajarlo un poquito un poquito para abajo un poquito para abajo no para arriba a ver, ahora no te pongas nervioso creo que ahí ahí estamos, vale segunda no, ¿cómo? ¡ah! mírate me dio es que soy bobo ¿soy bobo o soy bobo? es lo que soy soy bobo corre, corre, corre por aquí una pedagina pedagina a ver no, no, no no, no vale uy, he salvado eso a ver ¿dónde atacas? colega vale, aquí voy bien voy a acercarme por aquí imagina vale, a ver que ataque otra vez miércoles es que me ha caído la garra encima en serio vamos a ver venga, a ver uno y due otra vez la garra dichosa a ver jolines en serio a ver venga, va con tranquilidad y buenos alimentos no la explosión dichosa me da mal que quiero gastar poquitos, menos mal será posible venga, va a ver es que me estoy poniendo muy nervioso yo solo yo solo me estoy poniendo nervioso venga, a ver tranquilo no ay, he caído aquí uff qué suerte qué suerte he tenido suerte he tenido mucha venga venga, va vamos venga déjame que no me des no me ha dado no me ha dado hola, bichito adiós uff lo he pasado muy mal pensaba que iba a morir pensaba que iba a matar ay pues bueno victoria victoria absoluta es un chepale ay si en fin hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dar un like suscribirse y comentar y antes de acabar deciros que perdón por no subir la semana pasada ninguno ningún capítulo porque no he podido subir ninguno he estado liado y bueno en fin pedir disculpas por no subir de nada el capítulo anterior de semana anterior hoy ya tengo los nervios que no veo ya habéis visto los nervios que tenía en fin nada más que deciros que un saludo ser bueno ser felices y adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.